Amigos de la W, estamos ya con el doctor Eduardo León, quien es el defensor técnico del doctor Juan Pablo A. Doctor que ha sido cuestionado y que está siendo actualmente investigado. El día de hoy, en la madrugada, entendemos que se formuló cargo, según nos explicó también Juan Carlos, el defensor, el abogado de la familia, que está precisamente investigando e impulsando esta causa. Nos ha sabido indicar, doctor, y ya le doy la más cordial bienvenida, de que ha sido formulado cargos por una mala praxis médica agravada. ¿De qué se trataría? ¿Cuál es la versión del doctor en cuestión? Le doy la bienvenida y con esto usted tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, en la madrugada del día de hoy, Fiscalía, que es la única titulada de Acción Penal Pública, es la que decide formular cargos en contra de Juan Pablo, por un presunto delito de mala práctica profesional, slash médica, digamos. El delito va de forma genérica, mala práctica profesional. Así dice el artículo 146. El 146, exactamente. Entonces, obviamente, no compartíamos en un inicio la postura de Fiscalía de llamar a formular cargos, lamentablemente todo esto se viene dando desde, y hemos salido también ya en redes sociales, en medios de comunicación, indicando que teníamos un orden de detención en nuestra contra. No queríamos nosotros asistir, o más bien asistir a versiones que estábamos con esta orden de detención en contra. Sin embargo, pues la decisión de Juan Pablo fue la de acudir al llamado de Fiscalía, que fue el día de ayer, y lamentablemente en el Ecuador funciona cuando te ponen un orden de detención que Fiscalía quiera de inmediato llamar a formular cargos, ¿no? Y es lo que hizo. No creemos que tenía fundamento en principio, porque la versión de Juan Pablo el día de ayer, que duró más de ocho horas... Efectivamente, entendemos que más o menos iniciaba a las tres con treinta. Inició a las dos y media, y terminamos alrededor de las once de la noche, ¿no? Y creo que lo que más hizo esta versión de Juan Pablo fue crear más dudas en Fiscalía que certezas, ¿no? De ahí que me sorprendió mucho que la decisión de Fiscalía sea el formular cargos. Sin embargo, es una decisión que la debe tomar exclusivamente Fiscalía. No la compartimos, pero finalmente la respetamos, ¿no? Creemos que tenemos lo suficiente nosotros como para poder en estos noventa días defendernos y demostrar principalmente, no solamente la falta de participación o de responsabilidad de Juan Pablo, sino, y por sobre todo, la inexistencia de mala práctica profesional, de mala práctica médica. Quisiera ir despejando algunas dudas que se han venido ventilando a través de los diferentes medios, incluso a través de las redes sociales, desde que se conociera el lamentable fallecimiento de la niña grande. Se decía de que el doctor habría salido del país. En algún momento, el doctor Juan Pablo A salió del país. Esto no fue así, inclusive, de Fiscalía Costa, el récord migratorio, no cosa que ha sido del país. Y esto lo aclaramos también el día de ayer en su versión. Él siempre estuvo en el país. Y estuvo, de hecho, en su ciudad natal, que es Cuenca. Este fue el segundo llamamiento, entendemos, desde Fiscalía. ¿Por qué acudir al segundo y no al primero? A ver, el primer llamamiento se dio una semana atrás. Y el motivo por el que no compareció fue justificado. Es decir, si bien tenemos aquí dos abogados en Cuenca, él refirió que sus abogados de confianza, para la versión exclusivamente, se encontraban en la ciudad de Quito. Y la notificación de Fiscalía nos llegó de un día para otro. Es decir, nos era imposible para nosotros de poder trasladarnos a Cuenca, así que lo justificamos. Así que sí, no lo veo yo como el segundo llamado, sino como el primero una vez que justificamos la primera comparecencia. Y de inmediato, al segundo llamado, si tú le quieres decir, no tengo inconveniente, asistimos, acudimos al llamado de Fiscalía. Porque hay algo importante en este expediente y que ha sido motivo de debate en el caso, sobre todo de la parte contraria. Y es que no hemos comparecido nosotros en la investigación, o que no ha dado la cara, dicen ellos Juan Pablo. Eso dicen. Esto no es así. Es decir, Fiscalía es la que lleva adelante la investigación, ¿no? Y sabrá de qué forma la lleva adelante. Después de tres meses de investigación, inclusive un poco más, recién nos llaman a rendir versión en la anterior semana. Es decir, no hay ninguna otra diligencia en Fiscalía por la que debería haber estado presente Juan Pablo. Es mentira el hecho de que hayan dicho que tenía que estar presente para revisar si es que es él o no la persona que está en ciertos videos, porque no fuimos notificados para comparecer. Es decir, la primera ocasión formal en la que Fiscalía me dice, venga, rendir versión, fue la anterior semana. Y no antes. Bien, otro tema que nos gustaría un poquito despejar y conocer más a detalle. Según la formulación de cargos y lo que nos ha explicado la otra parte, la parte de la familia, es que se dio por el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. El mismo dice y habla del homicidio culposo por mala práctica profesional. Entendemos, se ha dado esto basado en el numeral 3, que dice el resultado dañoso debe provenir directamente de infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. ¿En las investigaciones previas se ha podido corroborar de que se ha faltado este deber objetivo del cuidado? Nosotros sostenemos que no. Es decir, ahora que la investigación previa ha terminado y estamos ya en la etapa de instrucción, es decir, se ha iniciado un proceso penal, los documentos y el expediente pasan a ser público. Y nosotros tenemos la certeza de que hemos demostrado ya con la documentación y vamos a demostrarla con la que aún queda pendiente de poder practicar que no existe mala práctica profesional. Y de hecho, esta omisión al deber objetivo de cuidado se debe demostrar o más bien no existe o no se configura cuando existe derivado del acto médico, un imprevisto, un problema, un imprevisto, que no puede haber sido previsto o preveído, y por lo tanto no se puede haber evitado. Nuestra teoría del caso desde el día 1 fue, y es que hablamos con la verdad porque existen estudios que corroboran esto, de que existió lastimosamente en la fisionomía de la niña una condición rarísima llamada carótida aberrante. Es decir, la arteria carótida no estaba donde debía estar anatómicamente, ¿sí? Este evento es extremadamente raro, completamente imprevisible y por lo tanto completamente inevitable, ¿no? Que destruiría a priori lo que configura una mala práctica médica, ¿sí? Es decir, el médico, si bien es técnico, tiene sus estudios de especialista, no puede proveer ciertos eventos. Todos sabemos que cualquier tipo de acto médico está rodeado de riesgos propios, inherentes al mismo acto médico, a la misma intervención quirúrgica en este caso. Y lastimosamente, este fue uno de los riesgos que se verificaron dentro de la intervención quirúrgica. ¿Qué dice la autopsia? Bueno, la autopsia efectivamente dice que lo que hay es una disección de la arteria carótida externa izquierda, ¿no? No hemos nosotros rehuido aquello, es decir, dentro del tema anatómico o es A o es B, o es blanco o negro, ¿no? Y esta disección es la que efectivamente indicó Juan Pablo que sucedió. Pero efectivamente, si es que sucedió, es porque esa carótida era una malformación, lastimosamente, de la paciente y que ocasionó que sea esta resecada, es decir, cortada, ¿no? Usted, como defensor técnico del doctor Juan Pablo A., ¿está únicamente defendiendo en el caso de la niña Sofía Granda o en otras investigaciones que se estarían llevando en contra de usted? Es el único caso. No tengo entendido que tenga otras investigaciones, al menos en el ámbito médico abierto. No tengo conocimiento y yo estoy abogado solamente en esta causa. Bien, me permito citar esto porque a nuestras manos han llegado otras denuncias de otras personas que dicen ser víctimas de una mala práctica por parte del doctor. Estas personas aducen que cuando se han acercado a reclamar por los resultados quizás dañosos o que han generado lesiones definitivas en sus cuerpos, la respuesta del doctor es similar a la que usted me está ofreciendo, de que se trataba de un mal congénito previo a la operación. ¿No se estaría utilizando esta misma excusa para solventar una posible negligencia médica? Yo creía que no. No conozco a detalle los casos que usted me está mencionando, pero lo que sí te puedo indicar con certeza es que él no tiene antecedentes penales, no tiene ninguna sentencia ejecutoriada en su contra. Por lo tanto, a priori, sin conocer más detalles de lo que usted me está indicando, esos casos pues fueron desechados o archivados, no rindieron su efecto deseado. Hay un problema gravísimo en el Ecuador desde que lamentablemente entró en vigencia el COIP y es que la mala práctica profesional pasa a ser una de las infracciones conciliables, es decir, transables. Y desde mi punto de vista, sobre todo cuando se trata de ciertas cirugías, entre comillas, estéticas como rinoplastias, ¿no es cierto?, nos da lugar para que si no me queda bien la naricita o algo no me gustó, denuncie. Quizás no vaya por la vía adecuada, que vendría a ser un intento de mediación, una vía civil, pero nos encanta denunciar. En el país, lamentablemente, todo es penal, todo le hacemos penal. Entonces, sin anticiparme a lo que haya pasado en esos casos, porque desconozco, si te puedo dar yo un panorama muy claro de lo que pasa con ciertas especialidades, como por ejemplo los doctorinos laringólogos, y que son sujetos constantemente a estas denuncias, que se lo hace porque el código te da la facultad y porque hay abogados inescrupulosos que te dicen, bueno, ante una denuncia que él sabe que puede haber un riesgo de cárcel, por más pequeña que sea la lesión o la pretensión de la persona, pues le vamos a obligar al médico a transar. ¿Sí? Esto pasa muchísimo en nuestro medio. Quizás la familia de la niña grande se ha acercado a ustedes como defensores o incluso directamente al doctor a pedir una compensación para tratar de parar esto. No, no lo ha hecho. Y creo que lo que ha quedado bastante claro de su parte y de nuestra parte, y se evidenció más el día de ayer que rendimos la versión, es que buscamos lo mismo. Somos compañeros o nos dirigimos hacia el mismo camino, que es encontrar la verdad. Ellos tienen su teoría del caso, tienen su verdad. Nosotros creemos tener la nuestra. Y lo que hemos pedido desde el día uno es que nos abstraigamos, que se haga a un lado el tema de las redes sociales, que han hecho mucho daño en este caso, para que sea exclusivamente los tribunales de justicia, los jueces los que diriman esto. Creemos que ayer, si bien no estuvimos de acuerdo con la formulación de cargos, al dictárselos medidas diferentes a la prisión preventiva, medidas sustitutivas a la prisión preventiva, se está encauzando correctamente este debate jurídico. ¿Cuánto influye precisamente, según lo que usted acaba de decir, esta presión mediática que se ha generado en torno a este caso en concreto? Mira, se podría decir que no, pero yo creo que efectivamente sí. Es decir, funcionarios públicos te dirán que ellos son objetivos y que tendrán que fallar exclusivamente en lo que la ley te dice. Sin embargo, somos seres humanos, somos definitivamente hace ya más de una década la gran mayoría de personas de esclavos de las redes sociales. Utilizamos constantemente Facebook, Twitter, Instagram, cualquier tipo de red social, y por lo tanto va a influir directamente o indirectamente inclusive en las personas. Y eso es de preocupar, porque lo que te arrojan las redes sociales generalmente no son verdades, o si son verdades serán verdades a medias. Siempre van a buscar un tema más o un fin mucho más alarmante y eso hace definitivamente mucho daño. ¿La familia, mediante su defensa técnica el día de ayer, presentó objeción a las medidas sustitutivas que se le ofreció en esta instrucción fiscal? No, no puso objeción absoluta. ¿Cuántos días tendremos que esperar para conocer si se va o no a juicio? A ver, en este momento, a partir del día de hoy, tenemos que contar 90 días, calendario, para que el fiscal llegue a tomar su decisión si decide acusar o abstenerse de acusar. Son 90 días. ¿Se tiene planificado la intervención de peritos, quizás, para tratar de esclarecer de ustedes como defensa técnica? Por supuesto, estamos ya a puertas de que se nombren a una terna de peritos, como lo establece el COIP, en especialidad de otorinolaringología, para que se pueda aclarar qué es lo que efectivamente sucedió ahí. O más bien, más de qué es lo que efectivamente sucedió, corroborar lo que nosotros hemos sostenido. Es que es verdadero. ¿Hay la posibilidad de que existan otros involucrados, quizás representantes de la clínica, donde se practicó esta operación? Eso ya es una potestad exclusiva de fiscalía para poder... Claro, yo sigo manteniéndome de que no existió mala práctica profesional, por lo tanto, no debería existir ninguna otra persona vinculada al proceso, a la hora de proceso. Pero es una decisión que le corresponde exclusivamente a fiscalía. De otras investigaciones y otras denuncias que nosotros hemos llevado a cabo, uno de los temores que suelen decirnos más comúnmente las personas que se sienten afectadas o víctimas, es que tienen precisamente miedo a esta unidad de cuerpo que puede representar los médicos. Es decir, que un médico no ayudaría o daría paso a que otro sea enjuiciado precisamente porque sienten el riesgo y temor que sean mañana el día de ellos. ¿Cómo ve usted como practicante del derecho y defensor en este tipo de casos, este pensamiento, esta reflexión? Yo creo, sinceramente y objetivamente, que desde el año 2014, con la convulgación del COIP, los médicos vienen a ser un grupo vulnerable. Aunque se pueda llegar a conciliar cualquier tipo de insinuación, de mala práctica profesional, se ha convertido, de hecho, el grupo médico en un grupo bastante vulnerable a denuncias y a demandas. A raíz de aquello ha proliferado los seguros médicos. Ha existido este sector que se ha visto bastante beneficiado. Los seguros para los médicos. Para los médicos, exactamente. Es un sector que se ha visto bastante beneficiado. Pero, sin lugar a dudas, denunciar es gratis. No hay un filtro para denunciar. Y, definitivamente, los más vulnerables en este caso son los médicos. No creo yo que hayan sido los pacientes. Y, definitivamente, si bien el gremio médico es bastante unido, bastante unido, sobre todo cuando se discutían las reformas al COIP o cuando se discutía la promulgación del COIP, si te das cuenta, en la mayoría de casos de mala práctica profesional no salen a las calles. ¿Sí? O no salen a gritar o a tomar bando por un médico en particular. Al menos, si te digo en mi práctica, en Quito no es algo habitual. Y eso es algo que sucedió el día de ayer con Juan Pablo y que me llamó mucho la atención y algo que me alegra. Que el gremio médico, conociéndola a él en el ambiente en que se desenvuelve y conociendo, por lo tanto, de alguna forma el caso, le haya salido a apoyar. En caso de ser ratificada la inocencia del doctor Juan Pablo A., ¿se buscaría que la denuncia sea calificada como maliciosa y temeraria? No, en absoluto. En absoluto. Es decir, los familiares entendemos que entraron en shock. Es algo entendible que si tú pierdes a tu hija, quieras tomar acciones. Creemos que no fueron las acciones que se deberían tomar a priori. Sin embargo, no somos enemigos de ellos. Entendemos su punto de vista y el por qué actuaron de esa forma. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad de conversar con usted y aclarar algunos temas y contrastar lo que se ha venido diciendo y también lo que hemos podido escuchar de la otra parte. A ti, gracias. También continuamos en esta ronda de entrevistas que estamos haciendo con la finalidad de contrastar lo que se ha conocido sobre el caso de Sofía Granda con el doctor Jaime Moreno, a quien conozco y tengo el gusto de haber compartido otros espacios informativos. Pero en esta ocasión forma parte del equipo de defensa técnica de este caso, el caso cual el día de hoy en horas de la madrugada llegara ya a un proceso oficial como instrucción fiscal contra el doctor Juan Pablo A. Doctor, primero que nada le doy la bienvenida y gracias por recibirnos en esta tarde. A ustedes, muchas gracias. Doctor, conocer un poquito más cuál será el trabajo de usted como defensa técnica durante los siguientes 90 días. ¿Cómo buscarán establecer la ruta en derecho para esclarecer un tema que ha sido ampliamente difundido en los medios y redes sociales en los últimos meses, pudiera decirse? De acuerdo, la defensa técnica del doctor Juan Pablo Arias Costez se le está efectuando con dos colegas de Quito, Rodríguez y León y el equipo de Amedilex de Asesoría de Editoría Médico Legal que es un equipo conformado por abogados y médicos entre otras especialidades, en lo cual estamos actuando en derecho respetando las instituciones y cumpliendo la ley. Nosotros no hemos salido a decir nada en el momento de investigación puesto que es reservado. Y existe una ley que nos obliga a los abogados que es la Ley de Federación de Abogados en el artículo 330, numeral 6 que indica que un profesional del derecho en la causa que está inmiscuido no puede decir nada sobre la misma pero en este momento ya estamos autorizados para hablar y de hecho vamos a presentar y ya lo hemos hecho con la versión del doctor Arias el día de ayer, la versión extensa aproximadamente en ocho horas se presentarán los elementos de convicción que le darán a la autoridad judicial los elementos y la claridad para ver que lamentablemente y me solidarizo con los padres, los familiares de la niña existen desgracias hay unos estudios que indican que existe una carótida aberrante es decir, no es una anatomía general no se ha vulnerado ninguna de las normas que debían observarse es decir, el deber objetivo de cuidado guías, normas, protocolos y se hizo lo que debía hacerse los médicos no son dioses los médicos entran a precautelar la vida y la salud pero por desgracia a veces las personas se enferman y fallecen el resultado no quiere decir que automáticamente es responsabilidad de un profesional, de un equipo de una casa de salud en este caso el doctor Juan Pablo Arias ha aplicado la Lex Artis es decir, el momento de la intervención el desarrollo científico los avances tecnológicos y como parte de esta Lex Artis el deber objetivo de cuidado hay un hecho lamentable que insisto, me solidarizo pero a ese dolor hay que ponerle razón y lo que no estamos de acuerdo es que se ha tratado de ventilar este caso a diferencia de muchos otros que se llevan en la ciudad de Cuenca que son delitos culposos en los cuales los médicos pueden en libertad seguir haciendo su defensa es un caso que empieza con una particularidad sui generis antes de ser llamado ya estuvo con una orden de prisión y lo que se ha pedido y lo que se consiguió en la defensa técnica ayer en la audiencia de formación de cargos es que el profesional pueda seguir haciendo su vida tiene un estado constitucional de inocencia que no ha sido enervado ni puede ser enervado por las redes sociales entonces hay que volver a respetar las distinciones y los caminos jurídicos hay un proceso en el cual se tendrá que evidenciar Doctor Moreno usted acaba de citar al inicio de esta conversación una norma donde dice que quienes son los abogados o las defensas técnicas de las partes no deben dar declaraciones deben guardar reserva en apego a lo que dice también el Código Orgánico Integral Penal que habla de la fase de investigación previa no obstante de la otra parte se han obtenido las declaraciones de manera anticipada o anterior a lo que ha sido el día de hoy donde ya el proceso empieza a ser público yo soy muy respetuoso a las actitudes de otros la defensa técnica de la otra parte es gente a quien yo considero en lo personal y en lo profesional y yo no voy a pronunciar sobre la actitud de ellos serán ellos quienes señalen por qué yo hablo sobre la nuestra nosotros sí hemos respetado esas normas y hoy podemos ya comunicar a la ciudadanía sobre esto que realmente han generado las redes una sanción a alguien que es un ciudadano y generando un precedente nefasto porque mañana cualquier causa que tiene que ser esclarecida en derecho mañana va a ser tratada de esclarecer por las redes sociales el que hace más ruido informativo va a ser el que más adherentes tenga y esto es nocivo para la sociedad para los individuos para las libertades nosotros esperamos que ahora habiendo logrado lo que necesitábamos es decir que hay un juicio justo con un profesional del derecho que es un profesional de medicina que es inocente y pueda realizar su defensa en libertad volvamos ya a los cánones establecidos así a esa pregunta y perdón que me quede un segundo más en este tema porque probablemente lo que se ha venido ventilando por la otra parte pueda generar más tarde en nolidades o me equivoco usted tiene razón además se han emitido criterios concluyentes cuando aún no es posible porque hay una investigación hay elementos que aún faltan recabar la ciencia no es democrática no es si me parece y hago mayoría voy a tener la razón la ciencia es dura y fría hay una realidad en la persona en derecho sanitario en derecho médico conocemos y los médicos que no hay enfermedades sino enfermos algo que le hace bien a usted puede ser nocivo para mí no quiere decir que el médico ha hecho mal el médico está obligado a seguir ese deber objetivo de cuidado y yo creo que hay un apresuramiento el decálogo del abogado nos dice el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración y la investigación precisamente es para recabar elementos de convicción elementos técnicos de uno y otro lado para poder hacer que la luz brille que la verdad aflore y esa verdad no puede salir cuando aún no se ha investigado yo creo y que vamos a tener cambios en las versiones que se han dado y que hoy circulan públicamente que van a ser basadas en evidencia científica doctor dentro de las cosas que se han ventilado y son públicas está el hecho de que durante un lapso de tiempo en el periodo de recuperación dice la familia y también la defensa de que habría habido una especie de abandono un espacio de tiempo donde no fue vigilado y precisamente ahí donde se hubiera generado la mayor de las implicaciones que tendría en la muerte más tarde de la niña Sofía Grande nosotros respetamos mucho los voluntarios de hecho discrepamos de los mismos por la evidencia la versión ayer fue contundente fue clara fue extensa y dejó evidencias reales y documentadas de que nunca estuvo abandonada la menor de que estuvo con varios profesionales de la casa asistencial una de las mejores del país con un staff de profesionales y de equipos y todo el tiempo estuvo recibiendo la atención de la mejor calidad con el desarrollo científico y el avance tecnológico en el momento procesal oportuno nosotros evidenciaremos el juez que eso que alega no se refleja en la realidad material de cómo se dieron las cosas el deber objetivo del cuidado habla entre otras cosas de este protocolo médico en las diferentes intervenciones es decir seguir los pasos que si bien muchos de ellos no están escritos se esperan que el médico tome las precauciones como por ejemplo estudios previos en los que me imaginaría yo pudo haberse detectado tal vez este mal congénito o no definitivamente imposible al observar todo el deber objetivo de cuidado si las guías normas protocolos que se necesitaban no se necesitaba no requería la ciencia no exigía otro tipo de esto si se cumplió con lo que se debía cumplir es una variante anatómica que ha tenido la niña lamentablemente eso lo estamos demostrando en la versión se esclareció el día de ayer cosa que no podría saber y la ciudadanía debe comprender a lo que es importante que esté en la ley en el artículo 146 el resultado por más penoso que sea no equivale a haber violentado el deber objetivo de cuidado es decir un resultado no es absolutamente igual a que un médico sea el responsable de esto ahora ellos dicen que lo es tendrán que demostrarlo a través de la fiscalía y de su defensa técnica particular y nosotros estamos haciendo lo nuestro pero la versión de más de 8 horas de ayer fue absolutamente contundente y técnica además tendremos ya el espacio para poder corregir ciertos informes que están que no se corresponden con la realidad material de cómo se dieron los hechos me corrige la paciente Sofía Granda fue operada por un cuadro de amigdalitis aguda o severa eso es lo que nos están diciendo la película llega una niña sana con una amigdalitis se opera y lamentablemente fallece eso no es real eso es una historia mal contada nosotros vamos a comunicar a la ciudadanía ya que esto está siendo de interés de la ciudadanía porque se apresuraron en llevar del canon y de los mecanismos y medios institucionales jurídicos tanto para la investigación cuanto para el juzgamiento y es a la ciudadanía en la que en su momento evidenciaremos que se ha dicho y que es la realidad con documentos para que no sea la palabra de unos contra otros sino que sea la evidencia objetiva la que nos dé la razón y así lo demostraremos ¿Había un cuadro infeccioso de algún tipo? Existió una infección la niña estaba ahí por una consulta la niña estuvo derivada de un pediatra no porque estaba sana esto no quiere decir que se intervino por una amigdalitis como se ha dicho hay otros cuadros que en su momento técnicamente lo demostraremos e informaremos Consultado varios profesionales de la medicina y con esto cerrando un poco la entrevista nos han sabido indicar que si existe un cuadro de infección cualquiera que sea no debe o no procede una intervención quirúrgica por eso es que me refería y me preguntaba si existió una infección o no ¿Puede usted corroborar de que precisamente se tomó la mejor decisión quizás? Sin duda es la mejor decisión es la que nos dice la Lex Artis que se debía hacer porque hay muchos cuadros el hablar en abstracto calza todo tenemos que hablar en caso concreto un cuadro clínico de la menor que no es igual a otros es el de ella y aquí hay que demostrar hay veces que no debo intervenir hay otras veces que tengo que hacer un tratamiento como de hecho se hizo para que clínicamente pueda hacer esa intervención y hay otros en los que si necesito hacer una intervención urgente porque tengo una infección si tengo una peritonitis no doy antibióticos tengo que intervenir rápidamente más otras actividades en este caso lo vamos a demostrar conjuntamente con el doctor de manera pública y objetiva esto no queremos ser una pugna de una verdad a otra verdad lo que queremos es que se lleve a tener claridades se valoren los hechos pero con expertos porque el abogado no puede hablar de medicina el médico no puede hablar de arquitectura y el ciudadano no puede hablar de áreas en las que no está preparado ¿sienten que la presión mediática quizás les está poniendo un puesto de desventaja ante la defensa que les tocará de a quién más llevar frente a un juez? yo creo que se está empezando a equilibrar esa presión mediática pero es indudable que esto arrancó con una presión sin precedentes hay muchos casos que hoy se retiran en la ciudad de Cuenca en diferentes momentos procesales y ninguno de ellos ha recibido la atención mediática sacando verdades que se van implantando en el consciente del ciudadano porque se repiten no porque lo sean y eso sí apresuró para que este sea el único caso que antes de iniciar la investigación haya tenido una orden de detención siendo un delito culposo entonces sí inicialmente jugó un rol que es un rol perverso es decir mañana cualquier cosa que haga vamos a tener un escándalo público eso es perjudicar a las instituciones de un estado democrático de derecho le agradecemos muchísimo al doctor Jaime Moreno por la oportunidad como defensa técnica también de corroborar un poquito la otra parte de la historia muchísimas gracias 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 Gracias.